Durísima condena de un tribunal de Moscú contra Pavel Ustinov, un joven actor que fue detenido brutalmente por la policía durante las protestas antigubernamentales del pasado 3 de agosto. De 24 años, Ustinov ha sido condenado a tres y medio de cárcel, acusado de agredir a la gente que se le abalanzó y cayó con él al suelo durante su arresto, un momento grabado por muchos transeúntes. A pesar de que las imágenes hablan por sí mismas, el tribunal se negó a aceptarlas como prueba y refleja en su sentencia que el policía sufrió daños físicos y morales y estuvo 20 días de baja en un hospital. En el vídeo se ve claramente que nadie se retuerce de dolor, explica el abogado de Ustinov, que no se dislocó el hombro, que todos mueven sus manos normalmente. El joven, que asegura que estaba en la plaza esperando a un amigo y ni siquiera había participado en las protestas, es la sexta persona condenada a varios años de cárcel tras ser detenido durante las manifestaciones antigubernamentales del mes pasado, las mayores que se han vivido en Rusia en los últimos siete años.